Amigos de los pebrasos de la baida al baida, esto tiene cojones, lo que os voy a enseñar. Tengo a mi mujer aquí limpiando, limpiando a Paquita ahí. Y mira lo que tiene aquí mi mujer. Dale, dale. Mira, mira. Ahí al lado, ahí al lado. Mira, mira, mira. Aquí hay otro. Ahí al lado, otro. Y alguno que habrá por aquí. Pero, pero mira qué puñado. Córtalos, córtalos, María, a ver. Ahí al lado. Eso tiene que estar sanísimo. Eso es sanísimo. Pero cortada, cortada. Sanísimos. Vamos, 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 vamos. Amos y criados. Mira tú, mira. Pero bueno, 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 bueno. María, María. A ver, saluda. María, saluda a los amigos de los pebrasos. Hola. ¿Qué os parece? Aquí al lado del coche. Sí, hay, sí. Paqui. Sí, hay, sí. ¿Hay o no hay? Mira que ellos limpiando, mira. Mira. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Mira tú que hoy. Madre mía. Madre mía. Madre del amor hermoso. Madre. Saluda. Madre. Saluda, mi gacho. Qué cabrón. Eduardo, Santa María y Edgar. Y la reina. Bueno, un abrazo, amigos. Pues sí hay algunos, pero están muy difíciles. Ya os lo digo. Muy, muy difíciles. Hasta el próximo vídeo. Hoy estamos al último día de septiembre. ¿Qué estamos? A 30 de septiembre estamos, ¿eh? Exacto. Bueno, compañeros. Pues ya sabéis. Sí hay, sí. Hasta luego. Un besito. Y viva lasetas. Gracias.